La polémica que se ha generado a raíz de la llegada de la nieta de Ana Obregón, ha dado pie también a un fuerte debate tanto en Sálvame como en el programa de Ana Rosa. Es innegable que Alessandro Lecchio es otro de los grandes protagonistas de la historia, y todos estábamos pendientes de que rompiese el silencio. Algo que ha hecho por fin esta mañana, cuando ha dejado muy claro que no quiere saber nada de su ex, y que no aprueba la exposición que Ana estaba haciendo de la pequeña. Que mi hijo sea una vez más protagonista de la actualidad me produce rabia, se ha lamentado el italiano. Una situación que él mismo define como tremendamente triste. Además, también daba a entender que su relación con Anita no pasa por su mejor momento. No hay mala ni buena relación, no hay nada, se mostraba bastante tajante. De hecho, Alessandro ni siquiera sabría cuál es el verdadero nombre de su nieta. Así, hacía saltar las dudas al respecto al insinuar que Lecchio es nombre, pero no el apellido de la niña. Una intervención que ha sido muy criticada por parte de Sálvame, ya que a su parecer los compañeros de Ana Rosa no han actuado de la mejor manera. Sobre todo, porque según ha apuntado Kiko Matamoros llevábamos esperando siete días esa reacción y se han dedicado a opinar, sin dejarle decir todo lo que quería. Ha faltado ese momento de silencio en el que pudiera desahogarse, ha añadido Terelu Campos. Con perdón de los compañeros de la mañana. Lo que sí que dejaba muy claro Lecchio, es que él no iba a hablar por respeto a su hijo. Yo no puedo escuchar una frase de mi hijo cuando enciendo la tele, alegaba. Alessandro ha insistido en que él se ha guardado durante todo este tiempo su dolor por la pérdida del joven. Sobre todo, por el respeto que le tiene. Motivo por el que también seguirá negándose a hablar sobre el tema. Quiero que sepan que esto lo vivo en la intimidad más profunda, no quiero compartirlo con nadie, sostenía al respecto. Mis amigos no me preguntan, ni mi familia. Yo pido respeto, yo lo respeto también. Sin embargo, para muchos el conde se ha quedado bastante corto, y lo ha hecho precisamente porque el resto de colaboradores de Ana Rosa no le han dado la oportunidad. Algo que han destacado en Sálvame, lanzando un sonoro zasca a su productora rival, con la que llevan tiempo en guerra.